Hoy tuve un problema muy particular No quería decirlo pero tengo que empezar Le conté a mi mamá este gran dolor Y me dijo con urgencia que vaya un doctor Yo soy muy valiente, soy un tiburón Quiero ir al dentista si que da terror Yo no quiero ir al dentista 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 Mi mamá quiere llevarme, aunque me resista Con mi chicle de cangrejo con alga salada No me lavé los dientes, parecía una pavada Empezó temprano el dolor insoportable Todavía no se pasa pero tengo que aguantarme Yo no quiero ir al dentista No quiero ir al dentista No, 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 yo no quiero ir al dentista No quiero ir al dentista Mi mamá quiere llevarme, aunque me resista Al final del día, hoy, entre razones Tuve una conversación con los otros tiburones El más viejo de todos dijo que me diera prisa Mientras me montaba su dentadura potista Ahora sí voy al dentista Ahora voy al dentista Ahora sí voy al dentista Y ahora voy al dentista Porque soy grande, soy valiente Ahora cuido bien mis dientes ¿Qué dice? ¡Ja, ja, ja, ja!